Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les compartiré la receta de las galletas Nankatai. Estas galletas son populares en toda la India y en el estado de Goa, donde la mayoría son católicos, tienen su versión navideña. Necesitaremos media taza de ghee o también podríamos utilizar media taza de mantequilla derretida sin sal. Sobre el ghee agregaremos media taza de azúcar glas o azúcar impalpable. Ahora vamos a mezclar con la batidora por al menos 3 minutos. Cuando veamos que la mezcla ya tiene un color amarillo claro, ya podemos parar la batidora. Continuando con los ingredientes, ahora agregaremos una taza de harina. Primero agregaremos media taza. Luego, un tercio de cucharadita de sal. Añadimos la otra mitad de la taza de harina y agregamos también un tercio de cucharadita de cardomomo en polvo. Empezaremos a amasar por aproximadamente 5 minutos hasta que la masa tenga una textura firme y no se pegue en las manos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora formamos las bolitas y nos aseguramos que no hayan quedado grietas. Para decorar las galletas yo utilicé tutti frutti cortados en pedacitos y al ponerlas sobre las galletas no utilizan mucha presión, solamente por encimita porque estas galletas tienen una textura un poquito arenosa, entonces si le ponen mucha presión al poner la decoración van a causar más grietas de las que por sí se forman, entonces tengan un poquito de cuidado en esa parte. Con el horno precalentado a 180 grados hornearemos las galletas por 10 minutos, antes de que retiren las galletas de la bandejita donde las pusieron a hornear esperen 10 minutos y de ahí colóquenlas sobre unas rejitas por 15 minutos más para que terminen de enfriarse. Las galletas Nankatai tienen un sabor muy delicado y diferente por el cardamomo, sabor característico en los dulces indios. Muchas gracias por acompañarme en este video y les deseo unas muy felices fiestas acompañados de su familia y seres queridos. Nos vemos pronto con una nueva receta.